Muchas gracias. Cuando se habla de inspiración, de voz, de horizonte en el paisaje musical de México, obviamente el nombre de nuestra próxima invitada es el primero a estar en la mesa. Un aplauso para Eugenia León. Eugenia León. Yo soy, yo soy, yo soy. Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas. Mezcladas con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fue un niño con una techo de tamanta. Más miedo, cucu, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras. O se escapaban las miradas. Algo pasó. No entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está el alma sola y llora. Hay que sacarlo todo afuera. Como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos. Sacar lo que se muere afuera. Para que adentro nazcan cosas nuevas. Cosas nuevas. Soy pan, soy paz, soy más, soy la que está por acá. No quiero más de lo que quieras dar hoy. Hoy se te da, hoy se te quita. Igual, igual que con la margarita. Igual, igual al margarita. Igual, igual al margarita. La vida, la vida, la vida, la vida. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola y llora. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera Para que adentro nazcan cosas nuevas, nuevas, nuevas Nuevas, 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 nuevas Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy Soy agua, playa, cielo, casa blanca